¡Hola! ¿Qué tal? Hoy vamos a jugar My Town Play and Discover para ver de qué se trata. Ok, primero vamos a entrar a mi casa. Vamos a... bueno, pues aquí está mi salita. Voy a sacar a mi monito. ¡Hola! Tienes varios personajes de donde escoger. Esta es la familia. Sí, ella es mi mamá, ella es mi papá. Me voy a comer una paliquita, a ver si me dicen. Un helado colorido. Oye, muy bien, se lo come todo. Sí, ¿verdad? Perfecto. Bueno, voy afuera. Bye, mami. Veamos, ¿a dónde voy? Bueno, voy a sacar a mi muñeca, porque hay una exploradora en mi casa. Voy a lanzar de la resbaladilla. ¡Ay, qué divertido! En el columpio. Tienen un buen jardín con bastantes juegos, una casita del árbol muy bonita. ¡Ay, me caí! Ahí se puede centrar. ¡Ah, mira! ¡Wow! Mira, qué bonito. No la había visto. ¿Cómo nos mudamos? Está muy equipada. Tiene bastantes detalles. Ya la había decorado. Después de como visitarlo, ya la había decorado. ¡Me gusta, me gusta! Quiero este tapetito. No, me gusta mejor este. Sí, me gusta, me gusta. ¿Y a ti? Sí, está muy bonito. Me gusta. La lámpara, creo que la chuequita me gustaba más. Sí, esa. Esa está cool. Ok. Tienes una camita, una salita, una tele, una consola para videojuegos. Eso está padre. Ah, mira, hay uno VIP que se compra. Bueno, también, obviamente hay muchas opciones que se pueden comprar, pero bueno, vamos ahorita a jugar con lo básico. Ok. Ese no, no me gusta, no me gusta. Esos son cuadros. Sí, son cuadros. Bueno, ok, vale. Me gusta. Sí, ese, ese, ese. Bueno, ahora va bien. Bueno, vamos a visitar otra cosa. Ok, sí. Ahora vamos a ver algo más. Ahora, ¿a dónde podemos ir? Ahí está mi manito, no sé qué seguir, pero bueno. Ahora vamos a otro lugar. ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que iremos a las donas, ¿va? Sale. Ok, vamos. Vamos por donas. Vamos a una de bañilla, ¿va? Ah, pero hay que hacer las donas, ok. Muy bien, me gusta. No soy muy fan de la vainilla, pero ok, va. Azuquita, mantequilla. Lo bueno es que luego adornas las donas, le pones todo lo que tú quieras. Sí, lechita, yummy, es lo único que me gusta. Ahora batimos, 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 batimos. Muy bien, dale duro para que te quede buena la mesita. Bate, 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 chocolate, bate, 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 chocolate. Ahora la vamos a amasar. ¡Uy! Oye, sí rindió bastante, ¿eh? Ok, 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 ok. Sí puedo, sí puedo, sí puedo. École. ¡Oh! Ahora, ¿qué? ¡Oh, son tres! No sabía que hicimos tres. ¡Ay! No me dejaron. No las puedes freír todas al mismo tiempo. Tiene que ser... ¡Ay, qué mala onda! De una por una. Yo pensé que te podían freír las... Pues es bastante grande la freídora. Yo también, a lo mejor teníamos que acomodarlas más. Pero bueno, la cuestión es que ahí están listas nuestras donas. Ahora decorar. Bueno, este, las Sparkles. Quiero... Ah, no, esos no se pueden. Estas. Ahora quiero chocolate. ¡Ay! Fresa. Chocolate. Más chocolate y más chocolate. Fresita, porque pues yo soy pinky pinky. Ok, glaseado, fresa, no. Fresita, fresita. Tap to eat. Oh, yummy. Quiero chocolate. Está muy rico, oigan. Oye, eso me gustó. Preparar donas estuvo padre. Ay. Bueno, me voy a cambiar. ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? ¡Eso me gusta! Sí, yo soy muy buena. Tienes bastantes opciones que no tienes que pagar. Sí. Hay bastantes opciones que son gratis. Bueno, me gustan esos. Bueno, me gustan mejor esos. Esos me gustan. El chiste es combinar varias veces y armarte varios outfits con lo que tienes. Bueno, veamos. Hay sombreros, accesorios, lentes, muchos zapatos. Hmm, me gustan. Mira, hasta el cabello te lo puedes cambiar. Ah, sí. No me lo... No, rubia no. Yo no soy rubia. Ok, va. Ok. Hmm, ¿a dónde iré? Creo que iré... Mira, ese patio de juegos está bonito. Sí. Ay, no me dejan entrar a la policía. Bueno, el edificio de la policía está bloqueado porque hay que comprar. ¡Uy, una pista de danza! Cool. Órale, ¿cuántos personajes? Ok, no vengo muy como lo que era como ellos dos, pero bueno. Pero bueno. Bueno, para bailar. Con el outfit que sea. Ok, vámonos. ¡Uy, creo que ese es para ballet! O sea, ¿por qué tengo que volver a...? ¡Uy! No, mira, ahí hay otras cosas. Este es hip hop. Como que está raro este baile, pero bueno. ¿Y las compañeras bailan? No, no veo que bailen. Bueno. Ah, no, sí, sí bailan. Ah, perfecto. Bueno, no es chistoso. Solo hay que invitarlas a bailar. Solo hay que ponerlas en una pista de baile y ya bailan. Sí, 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 sí. Me estoy moviendo muy raro. ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! Muy bien. ¡Qué raro, mi amor! Eso me gustó. Hay que bailar. Una de mis amigos es una muñeca. Bueno, lo que sea. Bueno, como sea. Vámonos. ¡Ay! ¡Ay! ¡No, no! ¡No quiero esto! ¡Vá! Ok, ya se hizo de noche. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué se lo hizo de noche? No, tenemos que recoger la basura. Ay, justo lo que faltaba. Bueno, entiendo que con ese camión vas recolectando la basura y te dan al final una recompensa por eso, ¿no? Yo creo que sí. ¡Ay, ay, ay! Ok. Ok. Tienes que seguir tu ruta. Ahí, ahí. Ok. Dice que es uno para allá. ¿Tienes botes? Muy bien. Ok. Ya, ya vamos a nuestro lugar, por amor de Dios. ¡Ay! ¡Ay! ¡Hay moscas! ¡Guácatelas! ¿Vamos al último punto? ¡Una! ¡Muy bien! Sí, en efecto, nos dieron un regalo. ¡Otro camión! Bueno, pero se veía más nuevo. Bueno, sí, se veía más nuevo. Me gusta más el lugar de aquel lado. A ver. Bueno, ¿ahora dónde vamos? Vamos a la casa. O sea, yo creo que ya es hora de ir a descansar. Yo creo que sí. Ya es hora de ir a descansar. ¡Uh! Creo que este es mi cuarto. ¡Uh! ¡Este es mi cuarto! ¡Sí! ¡Ay! Este es mi cuarto. ¡Ay! ¡Good night! ¡Muy bien! Se acuesta y cierra sus ojos perfectamente. ¡Ay! ¡Ya se veía! Bueno, veamos. ¿Qué voy a hacer ahora? ¡Ah! ¡Me voy a maquillar! ¡Sí! ¡Me voy a maquillar! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, pues ya que me voy a poner un miento de ojo, un labialcito. ¡Ay! No me puse el labial. Pero bueno, pero bueno. No importa. ¡Uy! Bueno, cambio de outfit porque es un nuevo día. ¡Muy bien! ¡Me gusta! Ok, ok. Ok, ok. Vale. Tengo un nuevo outfit. Ahora yo creo... Este es el baño, ¿verdad? ¡Sí! Este es el baño. Muy bien. Es importante. ¿Qué? ¿Qué? Yo quería agarrar el rosa, pero no me... Bueno, yo quería agarrar el rosa, pero no me alcanzó la mano. Así que bueno. Ok. Ah, bueno. Ya quedó. Ok, ok. Ok, vamos a hacer del baño. Tiene que pasar al WC. Por favor, no vean. Esto está censurado. Esto es censurado. Esto es privado. ¡Feliz! Esto está censurado, como debe de ser. Ay, ¿por qué me estoy bañando con ropa? Pregunta. Bueno, porque también hay censura en este momento. Ok. Parece que tengo chinos. ¿Por qué no aprende? ¿Por qué? Ok. ¿Qué vamos a visitar ahora? No sé. Podemos ir... Bueno, estamos explorando la ciudad para ver cómo es. Mira para las mascotas. La tienda de mascotas... La tienda de mascotas está bloqueada todavía. No la hemos comprado. Ah, podemos ir a visitar el preescolar. Está muy bonito. ¡Ay, hay mucha gata! A ver, ¿qué vamos a hacer? Ok. No sé. Bueno. A conocerlo. Tiene muchos juegos en el patio. ¡Oh, mira! Mira, hay una chiquita. Es mía. Es mi muñeca. Ah, ok, ok. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, madre mía. ¡Oh, muy bien! Ay, madre mía, madre mía. Ay, bye. Se acaba. Muy bien. Ah, mira, las caritas. O sea, las caritas las sacas dando doble clic. Sí, no, le das como un clic. Arriba de su cabeza. Sí, bueno. Bueno, así que vamos a dejar el video del día de hoy. Ya les dimos un pequeño recorrido de lo que es My Town. Estuvo divertido. Es tan bonito, muy colorido. Los dibujitos están muy agradables. Y hay bastantes cosas que hacer. Tienes muchas opciones de dónde escoger, aunque no hemos comprado realmente nada. Pero creo que con eso te puedes divertir y puedes armar tus historias. Si te gustó este video, por favor ponle me gusta y suscríbete a nuestro canal. Y síguenos en TikTok. Bye.